Con el objetivo de reforzar el turismo en el municipio de Solidaridad y generar mayor derrama económica, la Secretaría de Turismo le ha apostado a los conciertos. Lo anterior fue informado por la titular de la dependencia, Samaria Angulo Sala, quien en ese sentido explicó que los empresarios también están apostando por incrementar la economía y atraer conciertos, de tal forma que la economía se genere y se distribuya en playa, don Carmen. Muchos empresarios le están aportando al entretenimiento. Obviamente ustedes saben que lo que viene en agosto es Alejandro Fernández, porque Mayacobá esta vez le está aportando a través de una empresa al entretenimiento, que para nosotros eso es importante, porque pues todo se va a Cancún. Ahorita ya no, ya están apostándole. Tengo entendido que en agosto también viene, si no me equivoco, en agosto viene el Puma también, en un hotel de aquí con otro empresario local y viene Ricky Martin. Entonces creo que la diversificación es mucha, más lo que hemos pasado con la feria de Carmen, que también hubo una cartelera bastante vasta y que hubieron también turistas allá. Y gente que estaba en el destino y se enteró de la cartelera y llegó. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como Secretaría de Turismo? Obviamente promocionar con este tipo de carteleras. Asimismo informó que para el festejo del 30 aniversario se tiene un amplio programa, donde incluso se festeja con el concierto de Manuel y Mijares, generando una derrama económica de julio y agosto de 1.822 millones de dólares. Esto nos ha funcionado bastante bien, en nuestra guía turística también están los eventos culturales que tenemos en materia de espectáculo y por ejemplo ahorita que viene para la feria, para el festejo del 28 de julio, pues obviamente viene también unos grandes artistas que es Manuel y Mijares juntos. Entonces creo que esto es un plus adicional a esa diversificación y cuando el turista está aquí se entera y va a verlo y a disfrutarlo y que bueno, completamente gratis. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Fernanda Flores.